Como jueza de la Suprema Corte de Justicia, decía, presidida esta vez por el doctor Luis Henry Molina, un profesional del derecho a carta cabal, hasta ahora director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, fue de los fundadores de la Escuela de la Magistratura, un hombre con una formación profesional sólida, regia en el ámbito jurídico. También formarán parte de la nueva Suprema Corte de Justicia el doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia, como primer sustituto del presidente que ya estaba, lo que pasa es que ahora pasa a ser, a cumplir otras funciones en la Suprema Corte de Justicia, ahora va a ser el primer sustituto del presidente. Así como también Pilar Jiménez, que sería la segunda sustituta del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. También pues está Vanessa Acosta Peralta, mi profesor Samuel Arias Arseno, Alselmo Bello, Napoleón Esteve Lavandier, María Garavito, Nancy Salcedo Fernández, así como el distinguido jurista Justiniano Montero Montero, un prestigioso profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Escuela de la Magistratura. Tengo el honor de haber sido su alumno, un hombre de una conducta intachable, de disciplinado. También formará parte de la nueva Suprema Corte de Justicia el doctor Rafael Vázquez Goico. ¿Cuáles jueces continúan en la Suprema Corte de Justicia? En adición a estos siete, porque no han cumplido su periodo para el cual fueron electos en la Suprema Corte. Lo es el doctor Francisco Ortega Polanco, que muchos lo han conocido porque es el que maneja el caso Odebrecht. También Moisés Alfredo Ferrer, que fue durante mucho tiempo el director del Pegase, que es la Procuraduría Especializada para el Fraude Eléctrico. También el doctor Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez, continúa, y Manuel Alexi Enrique Ortiz. Esos son los prestigiosos juristas que conforman la Suprema Corte de Justicia. Confirmado, tal y como decíamos hace un momentito, Francisco Antonio Jerez Mena, que fue evaluado, Manuel Ramón Herrera Carbucia, que pasó a ser de simple juez de la Suprema, a ser el primer juez sustituto del presidente de la Suprema. El polémico Frank Soto Sánchez, que muchos creían que iba a estar fuera. ¿Quiénes se van? Para hacerle la palabra a mis compañeros. Se van el doctor Mariano Germán Mejía, que había dicho en múltiples ocasiones que no le interesaba ser evaluado y se iba a considerar al margen de la Suprema, que con mucho gusto juramentaba al juez presidente entrante de la Suprema Corte de Justicia. Doña Miriam Germán Brito, que fue la más, si se quiere, la más sonada dentro del proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Doña Esther Angelán Casanova, Juan Iroito Reyes, un juez competente, lamentablemente se va. José Alberto Cruzeta Almanza, Robert Plasencia Álvarez, Alejandro Moscoso Segarra, que durante mucho tiempo fue fiscal del Distrito Nacional con mucho éxito. Egar Hernández Mejía, a ese le llamaba una vez ayer la va el cometa, que iba cada cierto tiempo a impartir su clase. Y Sara Enrique Marín, esos son los que se van. Gaby. Bien, buenas tardes. Yo entiendo que vamos a comenzar analizando la designación del presidente. A mí me parece que además de venir de una estirpe, de un notable, su padre es un hombre con una carrera, vamos a decir, es un notable de República Dominicana, pero también es un joven que se ha esforzado y se ha cultivado esa carrera del derecho, por lo que al ser un jurista, yo creo que tiene el perfil para ser, ocupar una posición dentro del tren judicial. Sin embargo, yo lo que cuestiono de la designación de Luis Henry Molina es que la sociedad ha estado pidiendo una justicia independiente, una justicia despolitizada, y si vemos, porque muchas veces se hace, se toma en cuenta lo que otros hayan hecho para darle, para hacer una designación de este tipo, vamos a decir. Entonces, si comparamos lo que fue la designación de Mariano Germán como presidente de la Suprema, podemos ver que de lo que peca es no más de que tiene dos hermanos que pertenecen, que son, una es alta dirigente del PLD y el otro ha sido funcionario, es miembro del Comité Central del PLD también. Sin embargo, no salen del palacio, perdón, Mariano Germán no salió del palacio para la Suprema Corte de Justicia. Si bien es cierto que se le asocia por tener ese vínculo sanguíneo con esos dirigentes, Mariano ha sido además un abogado de larga data, un hombre de los tribunales de la República. Entonces, aún así, siempre la oposición estuvo torpedeando la gestión de Mariano, asociándolo, vinculándolo al gobierno de turno, entiéndase, cuando era Leonel a Leonelico y ahora con Danilo a Danilo. Entonces, yo lo que sí veo es que la coyuntura, la coyuntura no era, no era lo que entiendo yo. O sea, capacidad hay, experiencia hay, más lo que, las expectativas que tenía la sociedad civil y que tenía el país no se llenaron. Otro, otro aspecto. Yo difiero, brevemente, yo difiero de las últimas designaciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque yo entiendo que lo que son los, eh, ¿cómo se llama? Es que no ha oído tanto. No, no, no. Está bien estos tres, estos tres, los tres. Pero yo entiendo que es que una carrera, una profesión que amerita de de tanta especialidad como el derecho, que hay que leer mucho, que el derecho se aprende en los tribunales. Para ocupar esa posición, creo que un presidente se debe respetar como los, ¿cómo se llaman? Los escalafones. En el sentido de que un miembro de la Suprema, de que de que se ha elegido mayormente de un miembro de la Suprema. Pero las últimas designaciones son de gente que, bueno, han pertenecido al Tren Judicial, pero, pero lo que me gustaría que me hubiese gustado que se hubiera nombrado que sea siempre, que siempre se coja a uno de los, de los miembros de la propia Suprema. porque es, o sea, es una experiencia, señores, el derecho, el derecho es, es teórico eminentemente, pero también eminentemente práctico. Bueno, don Gennaro Soriano. Yo quiero felicitar a la acción que llevó a la elección de esta gente para la Suprema. Hemos dado un paso de avance. Se tuvo como regla de oro la preparación y la experiencia que esta gente tiene. Se volvió a tener regla de oro en ver la vida, la conducta de esta gente. lo que se mueve en una entidad como la Suprema está regido por los cánones, son los cánones los que llevan a trabajar a los jueces. Si se salen de ahí, inmediatamente aparece quien lo lleva otra vez al redil, lo lleva al camino que tiene que llevar. No estamos en los tiempos en que se dan cosas en las que hay que desconfiar de tal o de cual. Esos tiempos se acabaron porque si usted se sale de lo que tiene que ser, inmediatamente salen voces autorizadas también igual que ellos que le dicen no es así. Roberto Rosario estuvo el tiempo que estuvo al frente de la Junta Central Electoral. Renunció como miembro del PLD del cual era miembro en ese entonces. Hizo un trabajo que nadie le puede reclamar. pudieron haber cosas que pudieron hacer mejor pero él fue vertical todo el tiempo hasta que salió y se inscribió al PLD otra vez. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Es una suprema que aleja un poco la gerontocracia. Esa nueva suprema. Ahí hay gente joven como el que designaron como presidente. No nos va a hacer quedar mal porque esa persona tiene un currículum vasto amplio y además es brillante. Los demás lucen más jóvenes que esa gerontocracia que había ahí. Esta mañana había a Marianito caminando en el mirador y lo vi más contento que nunca. Estaba de chiste total. Él que es un poco y estaba muy contento como diciendo me liberé y ya eligieron al sustituto. Creo que lo que pasó es positivo en todos los sentidos aunque siga haciendo falta que sea mejor pero eso será ahí y todo el tiempo y en todas las entidades de cualquier agrupación de personas en el mundo. Yo estoy conforme. Qué bueno que sea así y qué bueno que el país a partir de hoy o cuando seguramente los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia continuará el proceso de reforma profunda que requiere el sistema judicial de la República Dominicana iniciado en el año 1997 con la conformación de la primera Suprema Corte de Justicia luego de quedar instituido por ley el Consejo Nacional de la Magistratura continuado con el doctor Mariano Germán Mejía un hombre que no fue a buscar nada a la Suprema Corte de Justicia que no sea dar que no sea dar su conocimiento su intelecto su capacidad y ahora con la incorporación del doctor Luis Henry Molina como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia estamos seguros que se continuará esa oleada de reforma porque es un joven que conoce muy bien lo que es la magistratura la mayoría de los jueces los nuevos jueces han pasado por las aulas y han recibido las enseñanzas la experiencia de Luis Henry Molina nuestro más sincero deseo de éxito para todos aquellos que a partir de hoy pues forman parte de ese importante poder del Estado la Suprema Corte de Justicia vamos a la pausa y regresamos en breve con más del punto